Hoy mi chica me ha alejado Yo estoy desconsolado Con el slip-in se ha marchado A mi chica ha engañado Un artesano de la Nacho Se la he llevado de mi lado Si su amigo me ha tocado Ella no sabrá de ti Que lo sucio ella tendrá Es la cortada de ti Abandonado Se la he llevado A mi chica ha drogado Sin sonrisa se ha acabado Y una mierda la han dejado A mi chica me ha engañado Ya no tengo nada claro Si mi mierda me han dejado Todo peor está En el trato está aquí Y yo no sé por qué Esto me ha pasado a mi Abandonado Se la he llevado Se la he llevado Se la he llevado Que la he llevado Ya no tengoć Que hay Vargas